¿Bloqueos en Tamaulipas? Una serie de bloqueos en el municipio de Matamoros fueron reportados el 2 de mayo del 2023. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó los hechos violentos de la entidad como una persecución en contra del gobernador morenista Américo Villarreal. ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la tierra caliente, en Guerrero. Además, señaló que las acusaciones de una supuesta inestabilidad por el gobierno de Morena en la entidad y enfatizó que durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, estos hechos preferían no reportarlos. Pero, ¿qué ocurrió? En Tamaulipas hubo alrededor de 16 bloqueos de delincuentes armados que despojaron de sus vehículos a transportistas y choferes de autobuses durante la madrugada del 2 de mayo, para colocarlos en avenidas principales de Matamoros y así afectar colonias y sectores de la ciudad. ¿Qué dijo la Sedena al respecto? El titular del ejército informó sobre los bloqueos en la entidad y dio a conocer que se realizó un operativo de seguridad con 710 elementos de la Sedena y Guardia Nacional. Además, señaló que no existieron ataques en contra de las autoridades. Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Sí existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Autoridades advirtieron de no viajar de noche. Previo al fin de semana largo por el Día del Trabajo, el secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez, recomendó a los automovilistas a no viajar de noche, ante las condiciones por las que pasaba la entidad. ¿Qué opinas al respecto? Si te gustó el video, no olvides seguir a Nación 321.